Sí, lo que voy a hacer es describirles en qué ha consistido el trabajo que hemos acometido durante los últimos seis años como parte del panel científico para la salud de la Unión Europea. Recibimos el mandato del Parlamento Europeo, una cuestión que es honoren, es decir, sin ninguna remuneración para llevar a cabo todas estas tareas que consistían en identificar los problemas en cuestiones de investigación en materia sanitaria que tenía la Unión Europea. Como fruto de todo este trabajo que hemos acometido unas 30 personas durante estos seis años, se ha publicado recientemente en el Lancet un artículo relacionado con todos estos resultados. Nosotros como tal nos constituimos con el nombre de Panel Científico para la Salud de la Unión Europea. Entonces en este artículo del Lancet lo que hacemos es resaltar algunas de las cuestiones que vemos que habría que mejorar a vida cuenta de la fragmentación que tienen los sistemas sanitarios europeos y también los sistemas de investigación científica en materia de salud en Europa. Quizás el detonante ha sido el famoso COVID que inunda, que impregna todas las circunstancias de nuestra vida durante los últimos meses y entonces al hilo de todo esto que habíamos ido investigando y del asunto del COVID lo que hemos hecho ha sido sacar una serie de conclusiones del trabajo de todos estos años resaltando la necesidad de crear un instituto o un consejo europeo para la salud que consistiría en concretamente canalizar los esfuerzos de investigación que se llevan a cabo en la Unión Europea de tal manera que se evitara esa fragmentación en las decisiones de qué investigar en materia de salud y que fuesen más eficientes los resultados de la investigación. Es decir que para unos recursos dados que se destinan desde las instituciones públicas pues se obtuviera el máximo resultado en términos de beneficios para la salud de los ciudadanos europeos. Concretamente este Consejo Europeo de la Salud lo que intentaría es promover lo que se denomina One Health, es decir una salud en el sentido de que habría que fomentar la salud pública, el bienestar de los ciudadanos y sobre todo el autocuidado para que cada uno pues estuviera más centrado en su propia salud y así se considera la de la comunidad. También este Consejo Europeo para la investigación en salud lo que haría es promover la inversión en salud con carácter transnacional, es decir que no fuese solamente país por país sino que hubiese una integración de los distintos países y así se consiguieran pues mejores resultados al aumentar por ejemplo pues el tamaño de las bases de datos con las que actualmente se llevan a cabo las tareas de investigación. También otra de las cuestiones que se promueven de este o que serían tareas de este Consejo Europeo de la Salud sería la construcción que se denomina de fortalezas, la construcción de fortalezas quiere decir fomentar o hacer más fuertes en este caso los recursos humanos que son los que promueven pues la investigación en salud y también el cuidado de las personas, es decir promover una mejor formación de los médicos, de los biólogos, de los químicos, de los farmacéuticos, de todos aquellos profesionales sanitarios que llevan a cabo normalmente investigación del personal de enfermería, etcétera. Y finalmente lo que haría este Consejo Europeo de la Salud sería también integrar lo que se denomina o fomentar el asociacionismo, es decir que se crearan alianzas entre distintos grupos de investigación, que se asociaran países incluso ajenos a la Unión Europea como puede ser el caso del Reino Unido desafortunadamente pero que tienen un potencial de investigación en ciencias de la salud muy grande. Entonces este Consejo Europeo para la investigación en salud lo que intentaría es, por resumir, fomentar esa investigación más integrada y también evitar que la fragmentación nos reste fuerzas a la hora de conseguir logros importantes en materia de investigación que se han de traducir necesariamente en una mejor salud para la ciudadanía europea. Gracias. 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 Gracias.